No, 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 aquí se tocan culas buenas con DJ Luna O tienes riqueza, o tienes pobreza Y a mí me ha tocado, no trae ni un centavo Muchas veces es tragada o saliva Se siente regacho, no traer en la bolsa Ni pa' una tortilla Ha sido mi suerte, y en verdad deseo No se identifiquen, este es mi corrido Sé que todo cuesta, lo tengo presente Y a pesar de todo y a cualquier problema Siempre le hago frente Aunque no está fácil, sigo pa' adelante Eso lo aprendí De aquella persona tan fría y cerrada Dura pa' exigir Nunca se rajaba, siempre trabajaba Eso lo entendí Traigo los consejos de la vieja escuela Y así crecí ¡Ay, ay, ay, compadito! Tráigas el otro de mezcal Y sigue el rugido Siempre que hay tristeza Nunca lo demuestro La vida no es fácil No voy a mentir He tenido que soportar el hambre Apretar la tripa y aguantar la risa Pa' sobrevivir Cuando no hay salida Pasa por mi mente El dinero fácil Entrar al negocio Me ha faltado poco Pa' esa puerta abrir Pero decía el viejo Que mejores tiempos Habrán de venir Aunque no está fácil Sigo pa' adelante Eso lo aprendí De aquella persona tan fría y cerrada Dura pa' exigir Nunca se rajaba Siempre trabajaba Eso lo entendí Traigo los consejos de la vieja escuela Y así crecí Música 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 Música